Mercurio, para los griegos, era el mensajero de los dioses, todo un bólido por tener alitas en los pies. Por eso terminó dándole nombre al planeta que gira más rápido en torno al sol, a 47 kilómetros por segundo. Según los griegos, anunciaba cualquier tipo de cambio, sobre todo cuando en su forma de astro, como lucecita en el cielo, parecía retroceder. Este es el famoso Mercurio retrogrado. ¿Pero realmente retrocede el astro? Pues no, es mera ilusión óptica. Cuando en el curso de nuestras respectivas órbitas Mercurio nos está adelantando, lo vemos en el cielo como una estrella que se detiene, retrocede y luego vuelve y avanza. ¿Por qué? El efecto óptico se debe a las órbitas y las velocidades de traslación de cada planeta. Por ejemplo, en este tramo de la traslación, un observador terrícola vería a Mercurio avanzar, en este retroceder. Así que con las estrellas como telón de fondo y desde nuestros ojos vemos el misterioso echar para atrás de un planeta. Este chascarrillo óptico celeste en astrología se usa para explicar todo lo que sale mal o se tuerce durante este tránsito. Nos salió el trabajo que queríamos, Mercurio retrogrado. Te echó la novia, Mercurio retrogrado. Te cagó una paloma, Mercurio retrogrado. Y así desde la antigüedad vamos interpretando cualquier movimiento de los cielos a nuestro favor o desgracia, así sea solo una ilusión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.